El tema es así, no es en las comisiones que recibimos por la venta diaria. La lotería te da un porcentaje, una comisión adicional todos los meses. Sobre eso fue el descuento y la molestia que hay en todos los agencieros, porque uno siempre, hablando en criollo, tenés que calentarte en vender más, para tener una comisión superior. Y al haber varios escalafones, o sea, vos estás en un escalafón donde recibís cierta comisión adicional. Bueno, eso es lo que la lotería se ha tomado la atribución de bajarlo el 50%. O sea, de lo que vos, si antes te daban ponerle el 3%, por decirte una cifra, ahora es la mitad, es el 1,5%. Y representa mucho, representa muchísimo porque, más como está la situación ahora, ese dinero siempre se destinaba a gastos que son muchísimos, en todos lados. Por más que este sea un comercio chico y todo, todos los comercios pagan muchísimo impuestos. Y la verdad que nos ha hecho un daño terrible. ¿Y qué aducen desde los que tomaron la decisión? ¿Les han informado por qué tomaban esta medida? No, 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 no. Para nada. Simplemente nos mandaron un comunicado por la máquina que trabajamos todos los días nosotros, donde daba cuenta de que a partir de tal fecha se daba el descuento en las comisiones y no se puede hacer más nada. Aparte, no sé, pero una vez que está todo hecho y firmado, no sé si se podrá dar vuelta atrás con esto. Sé que hay agencieros en la provincia que están trabajando, que se han movilizado, inclusive han hecho en el principio una reunión, una movilización grande en Rosario, pero después mucho no se sabe. ¿Y ustedes tienen posibilidades de lograr una suerte de unión? Porque no tienen, no sé, alguna entidad gremial que los proteja de esta situación, más allá de que puedan alzar la voz como en este tipo de situaciones o agencieros más grandes. ¿Hay alguna posibilidad de que se revea esto para que no sean perjudicados? Mirá, hay una cámara de agencieros que funciona en Santa Fe hace muchísimos años que se llama Cacoplit, pero también no es crítica ni nada, pero siempre que se lo necesitó nunca se han hecho ver demasiado. Y ahora ya te digo, no sé, yo con esta gente sinceramente no he hablado, pero no creo que se pueda pegar una vuelta atrás con esto acá. Ya te digo, una vez que se toman la decisión y se firman, es muy, muy difícil. Y aducir no aducen nada de que por lo menos hubieran dicho por qué motivo, pero no, no, ya te digo, nos mandaron una nota por la máquina y fue todo lo... Y cuando llegó la liquidación de mayo, cuando llegó la liquidación de mayo que fueron, nosotros empezamos a trabajar el día 13, ya ahí, ya se hizo el descuento y por supuesto, la mayoría no hemos llegado a la venta porque trabajaste la mitad. Entonces, sobre que vendiste menos, tenés la mitad de comisión. ¿Y no hay una posibilidad que se revea esto? Les han dicho, miren, es por la pandemia, es una situación excepcional algunos meses, o esto ya va a quedar, digamos, ¿qué olfateás? No, no, ya es lo que yo te digo. Una vez que se toma esto y que vean que el ingreso le sirve a ello y todo, no creo que vuelan para atrás. Por ahí, en algún momento más adelante, si es que esto se acomoda un poco, se podría llegar a hacer algo, pero ahora y en esta situación como está todo, sinceramente no creo, sí, es muy difícil. La última, ¿tenés idea de cuántas agencias hay en la provincia? Digo, porque esta es una decisión de lotería de Santa Fe. Sí, sí, la decisión de lotería. En la provincia, sí, mira, no estoy tan seguro, pero más de 2.000, sí, 2.000 y pico ahí, donde la mayor concentración es Rosario y Santa Fe, por supuesto. Pero hay muchas, hay muchas. No es un nuevo impuesto, pero es quita de beneficios. Sí, es lo mismo, sí, es un nuevo impuesto, sí, 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 la verdad que todos los días aparece algo nuevo, nunca favore, siempre en contra, para seguir pagando, claro, no sabes más de dónde sacar. Por ahí, ya te digo, te dicen que no, que no hay problema, que después para más adelante se pasan los pagos, no, no es así. Yo tenía un vencimiento de impuesto a las ganancias porque pago impuesto a las ganancias con esto, ¿no? Y hay cada uno que son, vos sabés, son todos monotributistas, bueno. Me quedó una cuota que en abril no la pude pagar, pero como no había problema, digo, mirá, me llegó una nota de la AFIP que creo que, no sé, no quiero dar un nombre. El Chapo Guzmán. Sí, si el Chapo Guzmán sería la madre Teresa de Calcuta, creo, al lado mío. No, una cuota, dejate de joder. Pero bueno, estamos en la Argentina.